Muy buenas tardes, comenzamos el tiempo de información local y comarcal aquí en la televisión Comarcal del Jalón y la verdad es que hoy tenemos que abrirlo contándoles no muy buenas noticias relacionadas con Calatayud y es que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Calatayud contra el decreto, contra el Real Decreto que oficializó que la cifra de población en la ciudad bilbilitana estaba por debajo de los 20.000 habitantes. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Calatayud contra el Real Decreto que oficializó que a 1 de enero la población tenía 19.270 habitantes en contra de los criterios del consistorio que alegó tener al menos más de 20.000. Según ha publicado el periódico de Aragón, tras hacerse público el decreto que dio por bueno el padrón municipal de Calatayud tras ser sometido a revisión por el Instituto Nacional de Estadística, la Corporación acudió a los tribunales para pedir que la cifra de población se fijase en 22.194 habitantes o, en cualquier caso, superior a los 20.000. El alto tribunal considera que las quejas del Ayuntamiento carecen de fundamento ya que el procedimiento que determina las cifras finales de población de los municipios conforman un proceso complejo y con sobradas garantías y subraya que el consistorio no ofrece datos, además, que incidan en posibles errores en el padrón. Admiten los magistrados que los ayuntamientos tienen una participación destacada al ser quienes elaboran inicialmente el padrón, que posteriormente es revisado por el Instituto Nacional de Estadística a partir de otras bases de datos y advierte de posibles errores. La empresa Ibarra Esvin ha puesto a la venta 6.000 botellas de un nuevo Bermud casero de elaboración propia. Esta producción inicialmente se ha sacado a la venta para el mercado nacional. Ibarra Esvin ha puesto a la venta 6.000 botellas de su nuevo Bermud casero. La empresa Bilbilitana recibió la pasada semana la visita de José Manuel Aranda, alcalde de Calatayuz, y Rafael Rincón, concejal de Industria en el Ayuntamiento. El enólogo de la compañía explicó el proceso de elaboración que ha llevado a cabo Ibarra Esvin hasta conseguir este nuevo producto. El Bermud cuenta con una elevada proporción de azúcares y aromas incorporados después de su paso por barrica. Durante los últimos meses, la compañía ha realizado distintas catas para perfilar el producto y encajarlo en los gustos y necesidades del mercado. Esta primera producción, que ya ha salido a la venta con 6.000 botellas, está orientada al mercado nacional. La excelente acogida que ha tenido el Bermud, que necesita un proceso de elaboración de unos 4 meses, anima a la empresa a poner en marcha más producción. La empresa Ibarra Esvin comercializa un amplio abanico de productos basados en el vino, espumosos y aromáticos principalmente. La firma apuesta por el volumen, lo que le ha supuesto una producción de 5 millones de litros al año. La mayor parte de esta producción está dirigida al mercado internacional, así como grandes superficies y distribuidores. Y la verdad es que en el informativo de la pasada semana ya les hablábamos de fiestas, concretamente de las fiestas en honor a la Virgen de la Peña. Les contábamos que la coach Cristina Soria será la pregonera de esas fiestas. Y hoy también podemos contarles que ya sabemos también quién va a ser este año el peñista del año de las fiestas de San Roque 2017. Se trata del bilbilitano Gerardo Bernal Pérez, de la Peña Nogara. La Junta Directiva de Peña Nogara presentó la candidatura a peñista del año 2017 de Gerardo Bernal Pérez, nacido el 23 de abril de 1968, bilbilitano, empresario, padre, esposo y amigo, como señalaban desde la peña. Desde la fundación de Peña Nogara hace 30 años no han tenido nunca el honor de que alguno de sus socios fuese nombrado peñista del año. Gerardo Bernal empezó su trayectoria como peñista a los 9 años de edad, vistiendo la camisa de la entrañable Peña El Desbarajuste. Posteriormente pasó a integrarse en Peña El Cachirulo, en el año 1980, cuando era presidente de dicha peña el malogrado José Antonio Monge. Tras pasar 6 años como peñista en El Cachirulo, siendo esto el verano de 1986, formó parte de ese grupo de jóvenes que decidieron dar forma y crear una nueva peña. La cual salió a la calle por primera vez en las fiestas de San Roque de 1987, siendo esta peña, Peña Nogara, de la que Gerardo es socio fundador. En el año 1993, cuando Gerardo asumió la responsabilidad de ocupar el cargo de presidente de la peña, un cargo que ostentó durante 6 años, hasta San Roque de 1998. Durante todo ese tiempo fue vocal en Interpeñas, cuando la presidencia recayó sobre Miguel Ángel Artal. Posteriormente, cuando se hubo de formar una junta gestora, hasta que Fren Navarro forma una nueva directiva. Durante los años 1997 y 1998, Gerardo siguió formando parte de la junta directiva de Peña Nogara. Y en 2010, bajo la presidencia de Luis Collado, Gerardo vuelve a formar parte de la junta directiva en el cargo de vicepresidente hasta el año 2013. Y de nuevo, en el año 2015, habiendo sido nombrado presidente Francisco Javier Latorre, vuelve a formar parte de la directiva como vicepresidente, cargo que todavía ostenta en la actualidad. Pues desde aquí, desde la Televisión Comarcal del Jalón, como no felicitar a Gerardo Bernal, que seguro que estará muy satisfecho con que haya sido él el elegido para ser peñista del año de las fiestas de San Roque 2017 de Calatayud. Y cambiamos de tercio, para terminar hoy este tiempo de información, les hablamos de deportes y concretamente de la celebración el próximo domingo 28 de mayo del primer Clínic de Fútbol Base Calatayud. Las inscripciones ya se pueden realizar. Ahora les contaremos a través de qué página web pueden hacerlo. El próximo domingo 28 de mayo tendrá lugar el primer Clínic de Fútbol Base Calatayud organizado por el Campus de Fútbol Javi Martínez, con la colaboración del Ayuntamiento de Calatayud. Esta jornada se desarrollará en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Calatayud desde las 10 y media de la mañana a las 12 y media para niños y niñas nacidos entre 2001 y 2011 y contará con el equipo de técnicos del Campus Javi Martínez. Esta jornada contará con una primera parte de entrenamiento técnico y táctico para conocer la dinámica de trabajo que se lleva a cabo en el Campus y otra de competición. Paralelamente, además, se proporcionará una charla informativa del Campus. Las inscripciones se pueden realizar ya en la web del Campus, que es www.campushavimartínez.com y el coste de la inscripción es de 3 euros, destinado íntegramente a la colaboración con el proyecto Salva Vidas para la compra de un desfibrilador. El Campus de Fútbol del jugador del Bayern de Múnich celebra en 2017 su sexta edición entre el 24 de junio y el 16 de julio en Ayeri, en la provincia de Navarra. Los participantes disfrutarán de fútbol y otras muchas actividades como clases de inglés, alemán, talleres, juegos, piscina o entrenamientos de tenis y también de pádel. Pues así, con esta información ponemos hoy lunes el punto final a nuestro boletín informativo de la televisión comarcal del Jalón. Mañana volveremos con más cosas que contarles, así que pasen muy buena tarde y hasta mañana. ¡Gracias!